¿Qué tal? Bienvenidos al podcast Advertencia, un espacio donde transmitimos información, testimonios, conocimientos acerca de cómo prevenir el consumo de sustancias adictivas, cómo prevenir una adicción y pues siempre tratamos de invitar a personas, ya sea profesionales, expertos, así como también testimonios, familiares, hijos y ahora creo que vamos a tener una plática muy interesante porque nos acompaña una mamá que a lo mejor como tú que nos estás viendo, está pasando o ha pasado por tus procesos, creo que va a ser muy reconfortable escucharla sobre cómo, como dicen por ahí, ¿verdad? Cómo le ha ido en la feria, dice la gente por ahí. Así que sin más preámbulos, Norma, un placer saludarte y bienvenida aquí a los micrófonos. Gracias por tener la disposición de platicar, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Toto. Sí, cuando te llamé, pues dijiste, aquí estoy, estoy lista para dialogar y eso la verdad es algo aplaudible porque no toda la gente quiere compartir una historia difícil a veces, Norma. Sí, así es, puede ser una historia difícil, pero también creo firmemente en la importancia de compartir nuestras vivencias porque yo estoy segura que muchísimas madres, cuando escuchamos la historia, inmediatamente decimos, es parecida a la mía. Claro. Yo también pasé por eso, significa que no soy ya nada más la que está en esa situación. Entonces, es muy importante compartir nuestras experiencias. Claro, fíjate que hace algún tiempo yo estaba pasando por un proceso muy duro, como de los 20 a los 23 años. No podía dejar la pornografía. Era una adicción que, por muchas razones que he platicado anteriormente, no podía dejar ese hábito tan nocivo, tan torcido. Y me ayudó mucho, específicamente, hablar a alguien así como lo que acabas de decir. Un cuate de una congregación me dijo, no te imaginas, mijo, la cantidad de hombres casados que sufren ese problema. Y yo fue como que, yo pensé que era el único que batallaba con esto, ¿no? Entonces, es precisamente el propósito de este podcast poder transmitir parte de tu historia y qué has aprendido sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, Norma, quisiera arrancar este desarrollo de preguntas preguntándote, vaya la redundancia. ¿Cómo fue tu niñez en general? Fue una niñez, pues, imagínate, soy la número 13 de 18 hermanos. Uy, de la vieja escuela, ¿no? Casi nada. Cuando no había tele. Había, pero en blanco y negro y la tenían apagada, ¿no? Bueno, imagínate, soy una persona que fue criada, aparte por su mamá, también por mis hermanas mayores, ¿no? Cuando yo nací, mis hermanas ya estaban hasta casadas y también formando sus propias familias. Y todavía les tocó ayudarle a mi mamá a criarle a las más pequeñas. Soy hija de una pareja de personas muy trabajadoras, de un carácter firme, de una mente de que para salir adelante hay que trabajar. El que no trabaja no come. Así es, inculcándonos valores tremendamente y que se nos hacían muy normales antes. Para nosotros el pedir con permiso, el permiso, por favor, gracias, te ayudo y tantas cosas que podíamos decir. Para nosotros no era como una imposición, era parte de nuestro crecimiento. Parte de la formación. Así es, ni siquiera lo veíamos como una obligación de que tienes que decir gracias, tienes que decir con permiso. Simplemente lo absorbíamos de ellos y lo echábamos a andar. No tenían que estarnos repitiendo, no tenían que decirlo, tienes que portarte así, tienes que hacer esto. Simplemente seguíamos lo que veíamos, el patrón de nuestra casa. Creo yo que se comete un error hoy en día por parte incluso de nosotros, los padres de familia, porque le llamamos a esta generación, generación de cristal. La juzgamos y la señalamos, pero nosotros somos los responsables de que esta generación sea más delicada que una burbuja. Así es. En esta hiperprotección de los papás a los hijos, creamos eso. Una generación que no sabe enfrentar problemas, una generación que se siente víctima de todo, que se siente merecedora de todo. Y al final de cuentas somos nosotros quienes estamos pariendo, criando y formando esa generación de cristal. Cuanto andes será todo lo contrario, ¿verdad? Así es. Porque ahora queremos enseñar con palabras, enseñar diciendo lo que se tiene que hacer, cómo te tienes que comportar, cuando lo más importante sería no hacerlo con palabras. No sería necesario si los padres pusiéramos el ejemplo, si los padres nos comportáramos con todos los valores y la firmeza con lo que fuimos criados. Entonces, no habría necesidad de decirle a tu hijo cómo es que tiene que hacerlo, sino darle el ejemplo y él solamente seguiría lo que está al frente de él, que son sus papás. Norma, ¿tu familia hoy en día tienes hijos, tienes marido, no tienes y tienes? ¿Cómo es tu familia? Mi familia está formada por mi esposo y por Mino como matrimonio. Tuve dos hijos, un hombre y una mujer, y el varón fue la persona que cayó en situación de adicción. Tienes un hijo que vivió el proceso de la adicción. Así es. ¿Cuándo tú recuerdas que fue la primera vez que te diste cuenta que tu hijo se drogó? Me di cuenta alrededor de los 17 años, pero empezó como sospecha, más inmediatamente, inmediatamente venía la negación. Sospecha y negación. No es de que inmediatamente te das cuenta, porque hay algo en tu interior que te dice, pero no puede ser. Hay una sospecha, porque estás viendo la situación, más inmediatamente se te viene la negación, porque creemos como padres, como madre, lo voy a decir, dejando a un lado al papá, porque cada quien tiene su punto de vista, ¿verdad? Pero como madre creía que no había una razón alguna para que mi hijo pudiera caer en situación de adicción. Entonces, si venía la sospecha, más inmediatamente la tapaba la negación. ¿Tú misma? Yo misma. Porque sí, veo a mi hijo diferente, está con actitudes y actuaciones diferentes, pero inmediatamente me decía, no, no puede ser. Mi hijo es amado, mi hijo es atendido, mi hijo es apoyado, es correspondido, es cuidado, es protegido. Entonces, es empujado hacia una vida hermosa y un futuro muy prometedor. Entonces, inmediatamente venía sospecha y negación. Así fue como nosotros iniciamos en esta situación tan difícil como lo es la adicción. Qué interesante lo que comunicas. Tengo dos preguntas que se derivan de ahí, Naci, quiero soltar un comentario. Hace tiempo comunicaba en un video que hice, como a veces a los padres de familia, la negación es un escudo que utilizamos, porque no solamente, no es que no sepamos la realidad, es que no estamos preparados para enfrentarla y mientras me niego, pues estoy tratando de resolver una situación que no sé cómo enfrentar y la negación me da tiempo de carburar y de que llegue ese día en el que me tenga que quitar esa máscara y decir, tengo que enfrentar este problema porque ya no puedo más. ¿Cuál fue tu primera sensación? O sea, ¿qué sintió Norma? ¿Te dijeron? ¿Lo vistes? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Ese evento? Veíamos cómo estaba actuando. ¿Cómo es que empezó a llegar tarde o no llegar? Y en las condiciones en las que llevaba. Es muy fácil darnos cuenta. Lo que pasa es que nosotros tenemos como una pared cuando tienes que enfrentar un problema tan difícil. Porque fíjate que podemos enfrentar situaciones difíciles en la familia y tenemos el valor de enfrentarlo. Se te puede morir una persona muy amada y sufres y lo enfrentas. Puedes tener problemas de matrimonio y lo enfrentas. Problemas familiares y lo enfrentas. Situaciones económicas y lo enfrentas. Y tenemos un poder y una interés para enfrentar todo lo que venga a nuestras vidas. Pero cuando se trata de enfrentar la situación de un hijo, es una cosa que nos rebasa. Podremos ser juzgados porque por el momento no hacemos nada. Pero es que no estamos preparados. Creemos que nuestra labor como madres la estamos haciendo a la perfección. Porque no nacimos siendo madres. Sin embargo, enfrentamos nuestra situación de madres con las herramientas y los conocimientos que vamos adquiriendo en el camino. Y creemos que el amor que les tenemos a nuestros hijos, el apoyo que les damos, cómo los empujamos, cómo los protegemos, cómo les enseñamos valores, cómo tratamos de ser un ejemplo para ellos y les damos tanto amor y tanto apoyo que creemos que con eso nuestra labor de madre es perfecta. Que creemos que todo está perfecto y no esperamos de repente que venga un golpe tan duro como lo es que la situación de adicción ha entrado a nuestros hogares. Tú observabas ya las conductas, pero el momento en el que él te lo manifestó, él te lo comprobó o tú lo vistes. Soy una persona que le habla directamente a los hijos y le dije, hijo, tengo que hablar contigo. La situación no está bien. Tú te estás portando y estás agarrando modelos de conducta que no son los tuyos. Entonces, necesitas ser sincero. Yo creo que no merecemos. ¿Cómo le dijiste? ¿Cómo lo enfrentaste? Así. Llegué, le toqué la puerta y le dije a mi esposo, hay una situación que tenemos que atacarla y ya. Acompáñanos, vamos a la recámara de él. Le tocamos la puerta a la recámara y le dije, estaba sentado en su cama y me senté en una silla y le dije, ¿sabes qué, hijo? Hay que hablar. Estás haciendo las cosas de una manera muy distinta. Te estás comportando como tú no eres. Estás llegando en situación que no nos vamos a hacer. No hay nada de normal en eso. Tu conducta y responsabilidades, tus palabras, no tienes comunicación con nosotros, no te interesa compartir con nosotros, no te sientas a la mesa, no te sientas a ver una película con nosotros. Los domingos familiares ya no están existiendo porque tú quieres estar o fuera de la casa o encerrado en tu cuarto. Entonces, aquí no hay nada que negar. Tú estás en la adicción. ¿Y qué te dijo? Se me quedó mirando y se le pusieron los ojos muy alterados y su rostro cambió muy pálido. Y le dije, aquí no hay nada que negar. Estás usando drogas. Quiero saber hasta dónde estás hundido, qué es lo que estás usando y qué vamos a hacer de aquí en adelante. Porque de aquí hasta aquí ya para la cosa. Tenemos que enfrentarlo. Claro. Entonces, iniciamos. Él dijo, mamá, sí lo estoy haciendo. A partir de ese momento, tu vida cambió, Norma. En ese momento, sí, sentí la verdad. Lo recuerdo y te lo puedo decir como si lo estuviera viviendo porque a pesar de que ya no es una situación que me destroza, es una situación y una sensación que no olvidas. Y ahorita te lo puedo platicar fortalecida. Me siento fuerte porque hemos llevado procesos. Pero no olvidas. No olvidas. Y cuando tocas el tema, vuelves a tener lo que viviste en frente de ti. La sensación. La sensación. La adrenalina todavía. Así, la adrenalina. A partir de ahí, él te confiesa, sabes que sí, está pasando esto. Sigue, me imagino que preguntaste qué consume, cuánto, dónde, cuánto tiempo. Tú te diste cuenta a los 17 años. A los 17 años. Él ya traía dos o tres años anteriormente de estar activo. Alrededor de un año. Sí, regularmente pasa así. Y a partir de ahí le buscan un centro, va un psiquiatra, va a Alcohólicos Anónimos. Cometimos muchos errores. ¿Como cuáles? Como cuál. Si lo vigilamos más, si le damos más amor, si le damos más apoyo, si confiamos en él y que todavía puede él, si le buscamos un psiquiatra, si le buscamos un psicólogo, si le buscamos ayuda de terapias ambulantes, ambulatoria, perdón, hipnoterapia, homeópata y muchísimas. No, y hay gente que busca los chamanes, los hechiceros, van y se meten el ácido del sapo allá, o sea. No nos fuimos por ese lado. Qué bueno, no, tío, pero en la desesperación. Así es, así es. Es de todo, ¿no? Así es. La vida nos cambió rotundamente, rotundamente. ¿Tú crees que es un error creerle, voy a hablar en términos generales, al drogodependiente? ¿Creerle en el sentido de que ya te diste cuenta, está pasando eso, a partir de ahí, creerle en el sentido de que él puede, creerle en el sentido de que él te dice que no está tan elevado o tan avanzado en su adicción, creerle en el sentido de que confíe en mí, mamá, yo voy a poder lograrlo. ¿Tú crees que eso es un error? Es un error fatal. Totalmente. Y lo digo abiertamente. Lo digo aquí, lo digo en cualquier lugar, y cuando tengo la oportunidad de hablar con madres, le digo, no lo hagas. No lo hagas porque yo ya lo viví, y yo sé que la adicción avanza a pasos agigantados. Claro. Mi hijo cuando nos confesó que sí estaba en situación de adicción, era cocaína. Cuando nosotros ya tomamos, tuvimos el valor de actuar en su primer internamiento, ella había dado el paso al cristal. Wow. Perdimos tiempo maravilloso, donde él no tenía por qué llegar hasta ese grado. Se me puso chinita la piel. Sin embargo, pasó. El tiempo que se perdió por no conocer el problema de la enfermedad, de creerle, ¿verdad? Lo llevó a que él brincara de escalón en una adicción de la cocaína, ahora brincara una sustancia altamente más nociva todavía. Así es, y fíjate, Tato, que los padres somos, que me perdonen algunos padres si me van a escuchar, pero somos muy vanidosos. Creemos, creemos que si los llevamos al mejor doctor, que si los llevamos a, si les damos más amor, si los cuidamos más, si les damos más cosas, y todavía creemos que podemos solos, solos. No podemos. Y creemos todavía. Yo sé, yo sé que hay padres que todavía creen que no necesitan de nada para que la adicción salga de su hogar. Y no es cierto, es un error. Es un error porque la adicción se ataca en conjunto con muchas cuestiones. No ocultándolo, no negándolo por el que dirán, por la familia que da la espalda. Porque somos juzgados. Eso es lo que te iba a decir. Es decir, la vanidad se hace cómplice de la vergüenza pública. Así es. Y la familia prefiere empezar a actuar, no con libertad, no buscando todos los medios, sino buscando la discreción hasta donde se pueda, porque es duro la aceptar. Porque se daña la imagen como padres. La imagen como padres ante las demás familias, ante los vecinos, ante la familia. Pero también creemos que vamos a dañar la imagen de nuestro hijo o nuestra hija en adicción. Pero, ¿qué más se puede dañar, Tatu, sinceramente? ¿Qué más se puede dañar a nuestro hijo o a nuestra hija? Haciendo, buscándole apoyos deliberadamente, las mejores opciones. ¿Qué más podríamos dañar? Que lo que la sustancia que está utilizando le está destruyendo la vida. Se la está arrebatando. Eso es precisamente cuando la gente me dice, bueno, en terapia, cuando recomendamos a la familia canalizarlo al internamiento. Hay muchos procesos que se pueden recomendar antes de un internamiento. Pero cuando hay pocas opciones, lo mejor es el internamiento. Y muchas familias, Norma, dicen, ¿y si les hacen algo adentro? ¿Y si los golpean? ¿Y si la gente se da cuenta que está en un centro? Yo le digo, señora, discúlpeme, pero lo mismo que acabas de decir tú, ¿verdad? Si hay algo peor, o lo más peor, más bien, es que se esté metiendo esa sustancia al organismo y que esté ahora sí que derritiendo su área espiritual, su conciencia y se esté humillando y relacionando constantemente con gente tan peligrosa, ¿no? Ya si en el centro, que no digo que sea bueno, pero si en el centro le toca una que otra nalgadita por ahí, eso es lo de menos, le digo, ¿no? Pero sí a lo que voy es a que sí la gente a veces se preocupa más por lo externo que por lo interno. Y esa es una realidad. Ahora, la pregunta que te hago es, cuando estabas en ese proceso, ahorita cuánto tiempo tienes, ahorita tu hijo está en sobriedad. En mantenimiento. Ajá. Bien. En el proceso en el que estabas, donde tu hijo estaba activo, antes de estar en un centro de rehabilitación, antes. Porque yo sé que la familia, quieras decirlo o no, descansa de cierta manera cuando el hijo está en un lugar seguro, pues, ¿no? A mí me tocó que mi mamá, pues, se tomaba siete pastillas antes de dormir y cuando mi hermano iba a los centros, mi mamá literalmente me decía, estoy de vacaciones. O sea, literalmente es cuando descanso, pues, ¿no? Después de 27 anexos, pues, ya era un deporte en la casa, ¿no? Literalmente hasta se... dormía de más mi mamá a veces, ¿no? Pero la pregunta que te hago es, la norma de esos años, ¿cómo era su día a día? ¿Cómo se levantaba? ¿Cómo dormía? ¿Cómo podía tener hambre? ¿Cómo era la norma sabiendo que tenía un hijo que salía de su casa y no sabía si iba a regresar? Pues, me preguntas cómo sería mi vida y yo te diría... No, ¿cómo era? ¿Cómo era en ese momento? Y yo te diría, pues, ¿cuál vida? ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? Porque realmente no sabes ni dónde están, ni qué están haciendo, ni hasta dónde se están hundiendo. ¿Cuáles son las acciones que están cometiendo en ese momento y qué consecuencias tendrían? La culpa es un fantasma que a veces no deja dormir a los papás. La culpa es muy peligrosa. Es muy peligrosa y por la culpa es que los padres muchas veces no actuamos. Exacto. En ocasiones, la culpa es uno de nuestros peores enemigos. Porque nos preguntamos, por lo menos yo como madre, es, ¿qué hice de más? ¿Qué no hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿Qué me faltó? ¿En qué fallé? ¿En qué me equivoqué? Es una pregunta que nos hacemos todas las madres. Y es una carga tremenda que solamente las madres que me podrían estar escuchando lo saben. Es una piedra que no nomás la traes en la espalda. Es una piedra que también la estás cargando en el pecho. Porque es doble, es doble piedra. Mucha gente dice, estoy cansada y siento la espalda pesada. En mi lado no. Hemos sufrido, como te digo, muertes de familiares. Pierdes a tu padre, pierdes hermanos, pierdes familiares muy queridos, pero nada se compara con el dolor del alma de perder a un hijo. Me vas a decir, tu hijo está vivo. Sí, pero yo perdí al hijo que yo parí. No sé si me puedas entender esto. Yo perdí al hijo que yo crié. Al que yo eduqué. Sí, porque la droga transforma a la persona en otra persona. Es otra persona. Entonces, mentira, mentira de que te regresas al hijo. Esa es una vil mentira. Tu hijo después de la droga se recupera, más es transformado. Pero no, no vuelve el hijo que tú tenías. El hijo inocente al que tú criaste y al que tú pariste. Entonces, tenemos que enfrentar muchas situaciones. Muchas situaciones de dolor. Y ese dolor en el alma muchas veces no te deja tomar las decisiones que se necesitan para el beneficio del muchacho. ¿Por qué? Porque el muchacho en ese momento no puede tomar decisiones. La droga le quita toda, toda oportunidad de accionar para un bien de él. Entonces, como madre, tenemos que tomar las decisiones para hacer la lucha por su vida. Ya que él lo va a negar, él jamás va a solicitar esa ayuda. Él no la va a pedir. Entonces, como padres, tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar decisiones por la vida de nuestros hijos. Pero no nos engañemos. No para recuperar a nuestro hijo. En realidad no lo recuperas. Y pregúntale a tu mamá si recuperó a su hijo. Al que parió. Al que le entregó su vida. Al que le entregó su amor. Al que ella tuvo en sus brazos. No lo recuperó, Tatu. A lo mejor te recuperó. Pero en un nuevo ser. Hay una cosa que no cambia la mamá. Es cierto. Perdemos a nuestro hijo. Pero sabes que el amor ahí sigue. Amo a mi hijo como lo he amado desde el día que lo tuve en el vientre. Y sigo amándolo hasta ahorita. Y eso no va a cambiar, ¿no? A pesar de sus cambios. A pesar de sus cambios. Pero no me voy a engañar. No es mi hijo el que estaba antes. Es un hijo que está transformado. Es un hijo que está luchando día a día. Tiene dos años y un mes completamente limpio. Gloria a Dios. A través de procesos. A través de mucho trabajo. A través de recibir muchísima ayuda. Pero sobre todo a través de conocer y de saber que no hay otra manera de llegar a la sobriedad si no es a través de Dios. Sin duda y lo creo. Dos preguntas. En ese proceso te abandonaste. ¿Tú como persona, como mamá, como mujer? Completamente. Porque es el principio de la codependencia y es algo muy común cuando hay hijos drogodependientes. Te abandonaste en el proceso. Completamente. Incluso las personas que me conocían en aquel entonces me decían. No eres tú. Imagínate. No dormir. No dormir, perdón. No dormir. No comer o comer demasiado. O no tener ganas de levantarte o dormir de más. No querer hacer nada en tu casa o te pones a limpiar la casa en una hora y la terminas. Entonces vas desde un nivel de no querer hacer nada hasta un nivel de ocuparte al 100%, al 200% para no pensar. Exacto. Tengo un patio tremendamente grande y me acuerdo que no llegaba. No llegaba a dormir. Y recuerdo que la casa amanecía limpiecita y el patio excelentemente parecía que iba a haber hasta una fiesta. Ya para las 7 de la mañana el patio estaba relombrante y la casa ni se diga. Entonces ya con eso te puedo decir cómo vamos de cero ganas de hacer cosas hasta el 300% de querer hacer todo para no pensar. Tú vienes de una familia creyente, Norma. Creen en Dios, así es. Y en tu familia han establecido esos principios espirituales como el valor de la fe desde que nacieron tus hijos. No. Ya vino después. Se cree en Dios, se cree en Dios, más como todo mundo, va a pasar con el favor de Dios. Dios te bendiga y se cree en la fe, más no se profesa desde pequeños. Sí, en tu casa, ¿cómo fue? Lo que quiero saber directamente es. Haz la pregunta. ¿Tus hijos se relacionaban en un ambiente cristocéntrico desde pequeños o fue más adelante? ¿O nunca se han relacionado en el ambiente de la iglesia? Nada más se iba, pues mi hija siempre formó parte del coro de la iglesia. Ella siempre estuvo muy, muy, muy cerca. Mi hijo también hasta formó un tiempo parte del grupo de jóvenes de la iglesia. Más no decir que estaba yo con ellos. O sea, ve a la iglesia, ¿a dónde vas? A la iglesia, voy y te dejo. Claro. Pero de qué decir, yo también me acerqué y formé, ¿no? Todo el tiempo trabajando, del trabajo a la casa, con ellos y los juegos de fútbol que forman una parte muy importante de nuestra familia con mi hijo. Te hago esa pregunta porque, no sé, lo pienso y tú me dirás, sí, sí, estoy mal, pero no fue un doble impacto eso. ¿A qué voy? A ver. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, creo yo que no es lo mismo que de repente se te salga del camino un hijo que uno está consciente a veces que no le dio el tiempo, la formación, las relaciones correctas, etcétera. A un hijo donde dices tú, bueno, o sea, aparte de que yo y su mamá o yo y su papá, pues estuvimos al pie del cañón, etcétera. Todavía era un muchacho o una muchacha que participaba activamente en un grupo religioso donde se practican, pues, una comunidad sana, etcétera, etcétera. Todavía cuando se me cae o se me descarrila un muchacho o una muchacha que está en los caminos de la fe, es todavía un golpe, pues, más duro porque, pues, o a veces no queremos ver esa realidad que pasa dentro de una iglesia, que ahí está la realidad, ¿verdad? O a veces vemos, creemos que con el simple hecho de que va a una congregación ya no le va a pasar nada, ¿no? Entonces, en tu caso, te pregunto, esto, tú consideras que fue todavía sumón, todavía para la negación de decir, pero, pero, ¿cómo es posible que esto me pasó a mí, pues? Por ese lado, en cuestiones de la iglesia y todo eso, él iba. Pero, más que nada, mi negación venía de que él desde pequeño es futbolista. Entonces, él no tenía tiempo, él hace cuenta que él siempre escuela, entrenamiento, escuela, entrenamiento. Simplemente lo invitaban a las piñatas y todavía nos da risa porque le decía, hermana, yo no voy a la piñata, yo tengo entrenamiento. Pero dile que tienes un hermano, la de la piñata, y me trae los dulces y el pastel. Pero él no iba a dejar el entrenamiento por una piñata. Firmemente, él entrenaba si llovía, si hacía frío, si hacía sol, calor, en cualquier circunstancia del clima, él entrenaba. Él era de este seleccionado de Sonora, estuvo recorriendo la República Mexicana, incluso participó también en Colombia, en cuestiones de fútbol. Y fue contratado en el Club Correcaminos en Tamaulipas. O sea, era un deportista de alto nivel. Era un deportista de alto nivel y llegó a profesional. Según él, si has tenido la oportunidad, que yo creo que sí, ¿cuál creen que fue el detonante? Cuando se fue a Tamaulipas durante 10 meses. ¿Qué pasó en Tamaulipas? A los 16 años. La soledad, la fiesta, la libertad. Había fiesta, había pachanga y se presentó la oportunidad. Órale, lejos de casa, más permisividad. No estaba mamá, no estaba papá, no había horarios, cómo llegabas, cómo salías y así. Entonces, ahí fue cuando a él se le presentó la oportunidad y pues no supo decir que no. A veces pienso que la única diferencia entre las personas que están sumergidas en el mar de la adicción y los que tal vez no estamos sumergidos en ese mar, es solamente lo que nos separa, es una decisión. Una decisión. Solamente es eso. La única diferencia es una relación, es una decisión. Qué interesante. Cuando tu hijo llega al centro de rehabilitación, ¿cómo fueron tus primeros 20 días donde no lo puedes ver? ¿Cómo vive una mamá que acaba de internar a su hijo? Y qué difícil, qué difícil porque ves, pues principalmente cuando vas y lo dejas, al principio en cuestiones de que se siente raro, o sea, puedo dormir, está en un lugar seguro, puedo dormir. Y en la mañana estoy desayunando, pero son los huevitos como a él le gustan y me entra una de que estará comiendo, entonces o hago la comida que a él le gusta y la comida que a él le gusta estará comiendo y veo su cama vacía y duele, estamos impuestos a comer siempre en familia y todo eso cambia desde su adicción. Pero también se resiente cuando él no está. O sea, si ya no comía con nosotros, ¿por qué no comía? Si ya no dormía porque no llegaba, entonces ¿por qué mientras está internado me entra ese dolor, ese, ese, esa carcoma tan fuerte de que veo su cama y no está? Veo la silla vacía en el comedor y siempre tenemos como un lugarcito, ¿no? Que nos gusta más y ya sabemos dónde está su silla y cómo y se me atora, ¿no? La comida y... Por un lado descansas y estás a gusto y por otro lado dijeras quisiera que estuviera aquí. Es que no tendría necesidad de estar en un lugar así. Sí, a eso se le llama ambivalencia. Son dos pensamientos... Así es. ...diferentes que se meten en un conflicto dentro de nosotros, ¿verdad? Así es. Le pasa algo similar a los hijos de padres alcohólicos que dicen extraño mucho a mi papá, quisiera que estuviera aquí. Cuando está aquí dijeran quisiera que ya no estuviera aquí, ya no quiero que esté aquí. Así es. Y eso pasa en el fenómeno de la adicción. La ambivalencia está presente continuamente, ¿no? Entonces, los primeros 20 días es una nostalgia, es un descanso, es una nostalgia, es un... Antes pensabas dónde andará mi hijo, ahora dices ya sé que está ahí, pero quisiera que estará comiendo, estará durmiendo, estará bien. O sea, total que siempre es una preocupación. Así es. Que por si está bien o porque está en la cáncer que no dejas de preocuparte, ¿no? Así es. Y la preocupación es un sentimiento que roba la energía del individuo, ¿sí? Así, totalmente. Es algo que nos está succionando, succionando. Dice Joyce Meyer en su libro La Batalla Está en la Mente, dice, ¿preocuparse es faltarle el respeto a Dios? Pues sí, digo, ¿pero cómo vives sin preocuparte cuando tienes un hijo con un nivel de problema así? Sí, o sea, yo jamás en la vida le diría a una mamá, a un papá, no te preocupes. No, o sea, ¿cómo, pues? ¿Cómo? ¿Cómo no es decir no te preocupes? Le puedo decir, ocúpate, ¿no? Pero no preocúpate. Esa es otra historia. La primer visita, llegas después, ya que les dan el permiso. Sí, después de 20 días. Después del proceso del famoso detox, llegan a la primer visita. ¿Y cómo fue tu experiencia? Pues al principio entramos y él estaba un tanto emocionado por vernos. Nosotros también, imagínate, ¿no? 20 días. Queremos saber cómo está, cómo se ve, cómo se siente. Y entramos, pero a los 5 o 10 minutos, él ya estaba neciando. Está bien con este tiempo. Yo ya me siento bien. Yo ya puedo salir. Yo ya puedo estar afuera. Y le digo, estamos aquí. Vamos a desayunar en paz contigo. Traemos para compartir contigo. ¿Qué te parece? Así como me lo estás oyendo. Y luego me dice él, no, pero es que yo no quiero. Yo no quiero. No tengo ganas. Porque yo lo que quiero es salir de aquí. Yo ya estoy preparado para salir de aquí. Y le digo... Ya en los primeros 20 días. Y le digo, bueno, ¿qué te parece si te dejo los trastes? Nosotros nos vamos a retirar. Si no te interesa que vengamos a comer contigo, a saber cómo estás, a platicar, a visitarte. No hay problema, hijo. Yo, las cosas que traemos son tuyas. Son para ti. Entonces, te vamos a dejar los trastes. Nos vamos a retirar. Y mi esposo, ¿cómo que nos vamos a retirar? Sí, nos vamos a retirar. Nos vamos a retirar porque él no le interesa la visita. De hecho, no vas a salir de aquí. Vas a cumplir con tu proceso. Pero nosotros nos vamos a retirar ahorita. No, no se vayan. Quiero que estén conmigo. Fíjate, te escucho, Norma. Y eres una mujer que tiene carácter. ¿Sí? La gente confunde la palabra carácter. ¿Creen que carácter es el que grita o el enojón? Carácter realmente es la persona que tiene una motivación interna o una fortaleza interna que te lleva a tomar decisiones aún difíciles. Y muchos papás o muchas mamás se derrumban en la primer visita. Se les olvida que la adicción tiene una de las principales características y es la manipulación. Así es. Y llegan en la primer visita y su hijo les dice, me quisieron violar en T20, me están golpeando, me están esto. Inmediatamente sucumben y a veces lo sacan en el primer tiempo o buscan la manera de caer en el chantaje de hablar con el director. Pagar a veces un poco más para que tenga atenciones porque hay lugares donde tienen cuartos privados, etc. Y te escucho, tiene esa primera experiencia que le dijiste, bueno, si no quieres comerme, voy. Y ya después él dijo, bueno, pues sí quiero la compañía. Y es que el drogodependiente estará enfermo, pero no es tonto. No es tonto. Así es. Cosas diferentes. Entonces, convivieron ahí. Sí, convivimos y todavía al final me dicen, bueno, ya chequeé que el 28 cae entre semana. Me pueden sacar un domingo antes. No, le dije, el 28 termina tu tratamiento y vas a salir el 28. ¿Tres meses estuvo ahí? Dos meses la primera vez. ¿Cuántas veces has estado internado? Cuatro. ¿Cuatro veces? Cuatro veces hasta ahorita. Y, Norma, ¿tú qué crees que sea lo que le está dando resultado a tu hijo para mantenerse en libertad? Bueno. Porque la clave de la recuperación está en lo que hace después del centro de rehabilitación. Así es. Cosa curiosa. Cosa curiosa porque cuando él salía de un centro, yo ya le tenía organizado un horario. Vas a ir a la iglesia, a este grupo de jóvenes, a fulanita ahora. Ya te conseguí trabajo, vas a empezar ya el lunes. Y le tenía todo. Una programación ya. Sí, ya. No me interesaba si él estaba o no estaba de acuerdo. Yo ya le tenía programado. Error. Error. Nada más que no lo aprendes en ese momento. Lo aprendes después. Entonces, este volvió a caer a otras partes, a otros lugares de ayuda. Entonces, la última vez, ya más o menos yo ya estaba organizándole. Porque no aprendía yo. También yo tuve que aprender. Así como nuestros hijos tienen que llevar un proceso, los padres, la familia, tienen que llevar su propio proceso. Sin duda. Porque quedamos muy dañados. Así como quedó dañado la persona en adicciones, también quedamos dañados los familiares y los padres. Entonces, yo seguía con ese régimen de que le teníamos que tener un horario fijo. Sí, disculpa que te interrumpa ahí porque es muy importante. ¿Por qué es importante que la familia entre en un proceso? Número uno, porque está muy lastimada. Así es. Número uno, resentimientos, abusos, vergüenzas, culpas, miedos, sentimientos reprimidos, etcétera. Depresiones, ansiedades y todo lo que ocasionó la persona. Y pero por otro lado, si la familia no entra en un proceso, se convierte casi siempre en la piedra de tropiezo para la libertad de su hijo. Así es. Curiosamente, muchos de los muchachos, y qué bueno que nos está viendo muchas familias, porque muchos de los muchachos no vuelan porque todavía los papás los ahorcan teniéndolo en los brazos. Esa es una realidad muy fuerte y muy difícil. Esa es una realidad muy difícil. Continúa. Entonces salía, salió tu hijo al centro y la tenías ya, pum, a qué no se iba a levantar, qué iba a comer, dieta y todo. Así es. Entonces, en esa ocasión yo la tengo muy en mi mente porque me da risa, pero bendito Dios, él tuvo el valor de hacerlo. El último internamiento fue decisión de él. Tres internamientos fueron forzados, fueron a mi casa por él. Y un internamiento, él decidió. Entonces, salió. Después del último internamiento, donde él tomó la decisión, sale y yo otra vez la mamá, ¿no? Sus horarios y todo y... Controlar, el control. Trabajito y todo. Y un día estábamos cenando y me dice él, no mamá, me dijo, ¿sabes qué? Me tienes... Me hizo así, ahorcado. Y yo, asustada. Me asusté. Nunca lo había escuchado hablar así. A ver, le dije, pues suéltalo. Ya estás hablando, suéltalo que tengas que decir. Es que quieres tomar decisiones por mí, quieres hacer las cosas a tu manera y no me tienes confianza. ¿Cómo te voy a tener confianza si las decisiones que has tomado hasta ahorita te han llevado a tener consecuencias nefastas? No me pidas confianza cuando todavía no veo que des el primer paso en positivo. Y me dice él, es que de eso se trata. Porque él también es... Él y yo tenemos una relación donde yo le hablo a los ojos y lo miro directo y le digo lo que tengo que decirle. Y él también me contesta así. Es muy educado conmigo. Nunca ha sido grosero. Pero me dice las cosas tajante. Como dicen, directo y a la cabeza, ¿no? Y me dice, es que me ahorcas. Pero me lo dijo en voz y se levantó de la mesa y me ahorcas. Así, o sea, con toda la palabra como para que yo no tuviera ninguna duda al escucharla. Entonces, me impresionó, más lo dejé hablar. Quiero tomar decisiones y quiero llevar mi proceso de mantenimiento a mi manera. Entonces, algo pasó ahí. Yo ya estaba, había buscado mucha información. Yo ya estaba desde... Ya había entregado mi situación. Ya me había rendido a Dios. Ya le había entregado mi hijo a Dios. Y ya le había pedido sabiduría para llevar las cosas como necesitaban llevarse en mi hogar. Porque estoy completamente segura que ya no es... Entra la adicción a tus hogares y ya basta de tomar decisiones y acciones con nuestro propio entendimiento y conocimiento. Ya no podemos seguir haciendo eso. Porque lo hicimos durante muchos años y mira lo que sucedió. Las consecuencias. Hasta dónde hemos llegado. Entonces, te rindes a Dios y dices, Señor, lo que pasa en mi vida y en mi familia, en mi hogar, que sea a través de ti. Y en ese momento, cuando él me dijo, ya que estaba demasiado ahorcado, lo tenía apretado, que no lo dejaba avanzar, y me lo dijo, es que siento que no respiro. Entonces, le dije yo, excelente, hijo. ¡Excelente! Porque yo siento lo mismo que tú. Me preocupo tanto por ti que cuando estoy comiendo, estoy durmiendo, si me levanto a las 3, 4 de la mañana al baño, estoy pensando en cómo ayudarte con tu situación. Entonces, si tú sientes que no respiras, si tú te sientes ahorcado, hijo, sentimos lo mismo. Entonces, si tú me pides libertad, quiere decir que yo también lo voy a tener. ¿Qué te parece si tú trabajas en la responsabilidad hacia tu vida y yo voy a trabajar en mi confianza hacia ti? Y no va a ser una confianza personal. ¿Sabes en qué voy a confiar? Y se lo dije. Y él siempre lo recuerda. La confianza que te voy a dar no va a ser por ti, sino porque creo firmemente en lo que Dios puede hacer en ti. Y esa es la confianza que te voy a entregar. Trabaja en tu responsabilidad y yo voy a confiar ciegamente en lo que Dios puede hacer en ti. Abre tu corazón, entrégalo y permite que trabaje en ti. Y van a suceder cosas grandes. Tú tienes trabajo que hacer y yo tengo el mío. Y empezamos a caminar. Interesante. Y a partir de ahí, cada quien se hizo responsable de sus procesos. Así es. Es como van. Ya no le llevo la vida. Ya no le organizo su horario. Ya no. Está trabajando, está jugando fútbol. En el fútbol le dicen el paisa y los compañeros están muy sorprendidos porque dicen que volvió el paisa que ellos querían. El que ellos conocían por su forma de jugar. Volvió el respeto hacia su persona. El respeto hacia futbolísticamente cómo se movía. Tiene un trabajo estable ahorita donde él se está ganando la confianza y sigue prestando los servicios a los centros donde estuvo. Él sigue apoyando los centros, sigue prestando, se preparó como consejero en adicciones y sigue apoyando en medida que Dios le permite. Sigue luchando por su vida. Y creo firmemente que como familia nos hemos unido más. Estamos trabajando en familia. Estamos trabajando como matrimonio, en familia, unidos a él. Porque creo firmemente que familia unida de la mano de Dios puede lograr grandes cosas y jamás es vencida. Qué hermoso es escucharte, Norma. Qué hermoso es escucharte y sobre todo lo que más llama mi atención es que en ese acuerdo que lograron establecer, pues realmente se ha estado llevando a cabo. Así es. Estás de acuerdo que si alguno hubiera roto el acuerdo, en este caso tu hijo, pues difícilmente ibas a poder confiar en alguien que está irrumpiendo en su palabra y en su promesa. ¿Verdad? Pero como los dos se comprometieron, al final del día la clave de la recuperación es el compromiso. El compromiso. El compromiso. El compromiso es lo que separa a los hombres de los niños. Los niños no pueden tomar compromisos. El compromiso es la barrera que separa el éxito del fracaso, lo carnal de lo espiritual. Una persona llega a su madurez por el nivel de compromiso que tiene. La gente inmadura no puede tomar compromisos. Les creemos a los que toman compromisos. Así es. O a las que toman compromisos. Y tu hijo te está dando muestras de ese compromiso. Y damos gloria a Dios por eso. Y lo felicitamos en donde esté. Y desde aquí le decimos que no se confíe. Así es. Que siga trabajando porque la adicción es una enfermedad residivante. ¿Qué significa esto? Que en lapsos de tiempo puede menguar la ansiedad o la tentación. Pero el día de mañana, en una fragilidad emocional, si lo corta la novia o se lesiona, el fantasma de la adicción se presenta muy fuerte porque es la manera en la que él o ellos aprendieron a olvidar su realidad. Tal vez tú y yo enfrentamos la cosa y no hay para apagar la luz. Pues hay que trabajar, no me queda de otra. Pero el adicto fuma, esnifa, se va a tomar porque no quiere enfrentar los problemas. Y es una válvula de escape. Y es por eso que a medida de que las personas se mantengan sirviendo, reforzando su manera de pensar, leyendo, meditando, orando, congregándose, manteniéndose en una comunidad de fe, en una comunidad deportiva, artística, una comunidad que le brinde apoyo, creo que puede tener grandes alternativas de mantenerse. Entonces, me ha gustado mucho escuchar tu historia. Siempre hay historias muy diferentes, Norma. Y lo que te ha funcionado a ti, a veces le funciona a mucha gente, pero a veces escuchamos otras historias que dices tú, bueno, eso le funcionó a ellos, ¿verdad? Y creo que no hay una receta de cocina para enfrentar el tema. Lo que yo sí creo es que las adicciones son una oportunidad para que el poder sobrenatural del Espíritu de Dios entre al rescate y a la transformación del individuo. Siempre he creído y lo he visto en carne propia y ahora me dedico a esto, pero duré, no sé, bueno, gran parte de mi vida la he dedicado a esto los últimos 15 años y veo cómo el adicto en recuperación es un candidato a recibir un milagro porque va a ser inevitable que la gente no crea en Dios cuando vea ese cambio. Es inevitable. Es inevitable, o sea, no hay para dónde hacerte cuando ves a una persona como estaba o una familia y de repente volteas y dices, bueno, o sea, no ocupo que hable, solamente ocupo verlo. Algo pasó ahí, algo que la pastilla no le pudo dar, la psicología a veces no le alcanzó para darle, la ciencia no le pudo dar. Hay algo ahí especial, una luz especial que lo hace brillar y yo creo que eso se debe al poder sobrenatural inimaginable. Y como tú lo dijiste, cierro con esto, ante un problema tan grande, creo que como familia nadie está ni preparado ni altamente capacitado. Yo lo he pensado, yo he pensado a esa niña que entrevisté ahorita, que es mi hija, yo dije, yo he escrito libros, manuales, pero ella va a tomar decisiones un día. Y yo voy a hacer todo mi trabajo. Dicen por ahí que los niños necesitan 20 abrazos diarios, pues yo le doy 5, 7 tal vez en el día, a veces se me olvidó darles otros 15. Estoy haciendo mi función y sé que un día ella va a tomar decisiones. Y si esas decisiones la llevan a ese tipo de caminos, pues tendré que estar escuchando estas entrevistas para ver cómo le hicieron los papás a armarme de valor y enfrentar esta realidad, ayudarlo desde mi perspectiva de cómo lo debo de apoyar. Y bueno, quisiéramos obviamente que nuestros hijos no tuvieran estos problemas, pero nadie en este exento. Nadie en este exento, ni el hijo de una familia unida, formada, que tenía una posición de liderazgo en la sociedad y de influencia a través del deporte. Nadie, nadie está libre de un problema de esta magnitud. Así que me gustaría que dejaras un mensaje final a todas las mamás que se puedan identificar con tu historia. Esas mamás que están en la batalla, esas mamás que ahorita abren la puerta del cuarto de su hijo y su hijo no está. Esas mamás que se levantan en la mañana y lo primero que hacen es ir a ver la cama de su hija y su hija no está. Esas mamás que les mandan un mensaje y le dicen, oye, tu hija durmió en el hotel. Esas mamás que le dicen, oye, tu hijo otra vez me robó la televisión acá enseguida. Tu hijo no me ha pagado. Tu hijo otra vez se llevó a mi hija. Esas mamás, ¿qué les puedes decir, Norma? Que sé perfectamente por lo que están pasando, porque si bien las adicciones son diferentes en cada persona, hay un mismo resultado. Es una vida deshecha y es una familia destruida. Mi mensaje sería, y sería dejarte unas preguntitas para que las analices, madre que estás pasando por situación de adicción de un familiar o de tu hijo o esposo, es si crees que mi hijo vale más que el tuyo. O si crees que yo puedo amar más a mi hijo que lo que podrías amar tú a tu hijo. O si crees que Dios ama más a mi hijo que lo que podría amar Dios al tuyo. Y si crees que Dios me ama más a mí como madre que lo que podría amarte a ti como madre también. ¿Verdad que no, mamá? Porque Dios nos ama a todos por igual. Porque somos sus hermosos y amados hijos. Si bien hizo ese milagro tan maravilloso como lo hizo con mi hijo, yo estoy segura que también lo hará con el tuyo. No te desesperes, ten paciencia, no pierdas la fe, clama, grita, implora, trabaja, busca información, busca opciones, busca alternativas. Todo se vale. Lo único que no se vale es que te quedes en tu casa deshecha por la situación de adicción, porque ahí no hay esperanza. Como madres somos las guiadoras de nuestros hogares y somos una brújula a nuestros hijos, donde todos los días le repitamos cuan amados son por nuestro Señor. Cuan amados son por nosotros como sus madres. ¿Qué tan poderoso es nuestro Señor cuando puede cambiar la vida de nosotros, de nuestra familia y de ellos? Sigue, sigue con todo, sigue con todo tu esfuerzo, con todas tus energías. No entregues a tu hijo al enemigo, pero principalmente sigue en fe, en la esperanza y el amor que nuestro Señor nos otorga día tras día. Sigue luchando, sigue clamando, no te venzas. Y sobre todo, recuerda, la lucha no es contra tu hijo, es contra un enemigo que entró a nuestros hogares. No pelees con tu hijo, no pelees con tu hija, ellos no son tus enemigos. Es la adicción. Un abrazo de todo corazón, de madre a madre. Norma Aragón, muchas gracias, muchas gracias. No nos equivocamos en haberte invitado y no me cabe la menor duda que esta bomba espiritual va a producir grandes frutos en la comunidad. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Amén.